Vamos a tomar contacto con Ramiro Camacho, nuestro estimado colega boliviano. Bueno, para charlar un poco de cómo vieron a la distancia desde el otro lado del mostrador el partido que jugó ayer Peñarol frente a Tía Stronget con este 4 a 0. Y desde la perspectiva de ellos, si piensan que esto puede ser modificable en la revancha de la próxima semana en el Hernando Sile. ¿Qué tal, Ramiro? Con real saludo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarlos. A ver, nos ha caído mal, ¿no? Así como a todos. Es decir, un resultado en esa dimensión ciertamente llama la atención de propios y extraños. Concepto mío, es decir, no quiero comprometer, pero creo que Stonger no tiene que hacer nada más en la Copa Libertadores América. Es probable, es probable que Stonger pueda ganar en la Ciudad de La Paz por un marcador de uno o dos goles. Pero hacer cuatro para terminar en los 90 minutos y pensar una tanda de penales, hoy resulta casi muy difícil. Lo segundo, hacer cinco peor. Entonces, habrá que esperar que me aparezca Merrin el Mago y, bueno, se pueda conseguir un resultado que vaya a ser histórico realmente para el fútbol boliviano. Pero así como se ha mostrado el nivel tanto de Peñarol como de Stonger, evidentemente las cosas son muy complicadas para el equipo boliviano. A ver, Ramiro, hay dos posiciones y las dos pueden ser compatibles o también se pueden separar. Una, o Peñarol jugó notablemente el partido de ayer con un gran abanderado, que fue Leo Fernández en un partido sensacional. O este equipo del Die Stronger jugó muy mal, o Peñarol lo llevó a jugar muy mal. Porque uno dice, este equipo clasificó primero en una serie donde estaba Gremio y donde estaba Estudiante de la Plata. Y terminó clasificando primero en su grupo. Sin embargo, los que ven el partido acá y no son de Peñarol, por ejemplo, son de Nacional, dicen, ah, no sea malo, jugó contra nadie, sinceramente. ¿Qué es lo que pasó o cuál es la explicación que se le puede dar a esta historia, Ramiro, desde su perspectiva? Bueno, jugó bien, Peñarol, jugó muy bien. Fue superior a lo largo de los 90 minutos con relación al equipo atirado. Uno tendrá que entender que el cuadro boliviano, hay una jugada en los primeros minutos por intermedio de Arrascaita, un centro que viene por la izquierda y el cabecero de Arrascaita, y Guerrero que en el minuto 90, o 86, se encara de rematar hacia el arco, defendido por Aguirre, pero nada más que eso, nada más que eso, absolutamente nada más que eso. Y entonces Stronger, para mí hubo unos errores de concepto fundamentalmente. No entendimos nunca por qué jugó Jason Chura. Es decir, porque es un jugador que no puede jugar de volante lateral, porque tampoco ha cumplido acertadamente en el campeonato boliviano de fútbol. Ese es uno de los primeros hechos, porque los dos primeros goles tienen que ver fundamentalmente que en el 2x1 le ganaron permanentemente la marca y ahí se creó un desnivel en cuanto al representativo atirado. Entonces, Chura no era para ese partido, es un muchacho sub-23 que juega por obligación en el campeonato boliviano de fútbol, en esa ubicación, porque por ahora no tiene otro lateral Stronger. Pero pensar que eso pudo haber sido la solución en la Copa Libertadores de América, creo que hay un gran desacierto que comete Juan Rescalvo. Porque en el momento en que los jugadores dialogan en un pasaje del partido, mandan a Caire por la izquierda, a Rascaita va por derecha, y Chura baja al medio sector como dando a entender, bueno, Chura no puedes hacer absolutamente nada como volante lateral por izquierda, así que ven mejor a jugar al medio sector, que esa es tu posición original, y ahí vas a poder tener un mejor desempeño. En la etapa complementaria, el técnico Rescalvo se da cuenta, muy tardíamente, que con la presencia de Numbá, gana mayor solidez en la última línea, porque Numbá juega por derecha, Hucino y Aymar por el centro, y Caire va por la izquierda. Y de ahí hacia adelante, pese a que le marcaron dos goles al equipo atigrado, pero ya no fue lo que uno pudo apreciar en la primera etapa, el ataque constante del agente de Peñarol sobre la última línea y por el sector de la banda. Y otro jugador que no entendimos por qué ingresó al campo de juego, fue la presencia de Víctor Cuellar. Un jugador que proviene, es como si viniera un muchacho de, perdón, no estoy menospreciando absolutamente a nadie, pero no viene ni de Nacional, no viene de otros equipos importantes. Viene de un equipo de la ciudad de Potosí, Cuellar, que evidentemente para el fútbol boliviano tiene cosas interesantes, pero en el plano internacional creo que no ha destacado absolutamente nada, porque ayer estuvo totalmente desorientado en el campo de juego. Y una tercera situación, ese hallarza que nosotros marcamos y que dije que podía causar una muy buena expectativa allá en Montevideo, se nos cayó completamente. Es un jugador evidentemente para el fútbol boliviano, pero en el plano internacional, por lo menos en este partido, no pasó absolutamente nada. ¿Le sorprendió Ramiro la producción de Peñarol, por ejemplo? Sí, 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 sí. Pero eso tiene que ver por, nosotros entendemos, por el constante, con la constante tarea que tuvo Diego Aguirre, participando mientras se desarrollaba la Copa América, este torneo intermedio del cual termina perdiendo Peñarol en la tanda de penales con Nacional. Entonces tenía un ritmo de partidos que era constante, y nosotros recién hemos retornado hace un mes a lo que representa el campeonato de la división profesional, tras haber tenido un paréntesis de unos 30 días fundamentalmente por la presencia de la selección boliviana en la última Copa América. Creo que ahí también radica un equipo que tuvo ritmo futbolístico, se mantuvo el ritmo futbolístico, pese a que en los últimos 10 días el equipo de Peñarol no tuvo partidos de carácter oficial, pero se hizo evidente a un cuadro de Alde Stronger que realmente la pasó muy, muy, muy mal ayer en Montevideo. Te reitero, solo un milagro, solamente un milagro, que es difícil, porque, a ver, se trata de un equipo copero al cual se lo respeta muchísimo Peñarol, sabe cómo tiene que jugar en la ciudad de La Paz, no va a arriesgar de la forma como uno espera, si no va a salir al frente, seguramente va a poner dos líneas de cuatro, va a intentar que Stronger cortarle los circuitos de jugadores importantes, como en el caso de Ortega, que seguramente será titular, Ayarza será titular, aparecerán seguramente otros nombres como Ramallo, para intentar darle una mayor vocación ofensiva, pero esperemos que los 90 minutos pueda alcanzar para marcar cuatro goles, que para mí realmente, así como lo hemos apreciado este estón en la Copa Libertadores de América, nos resulta casi, casi hasta imposible. Sí, totalmente, yo creo que fue muy grande la diferencia ayer, sinceramente fue muy grande. Caire también padeció terriblemente, cuando jugó por la derecha, después de los 25 minutos que Peñarol empezó a jugar por izquierda, porque jugaba por la derecha y entraba por el lado de Chura, como bien lo decías tú, haciéndole el 2-1, y lo desbordaban permanentemente, después la chinita Baez le come las espaldas a Caire, y termina anotando el tercer gol para Peñarol, y sinceramente, yo creo que Vizcarra termina siendo el mejor jugador del equipo boliviano, que patea la primera pelota en el minuto 89 por intermedio de Guerrero, que pudo haber sido gol perfectamente, esa pelota, y después el propio Guerrero arranca un tiro libre, dos minutos después, Guerrero genera un tiro libre para el Bolívar, en las cercanías del área de Peñarol, que termina con ese contragolpe, que precisamente genera Adrián Fernández, un jugador que jugaba en Santelmo, de Argentina, hace 10 días atrás, estaba entrenando y jugando en Santelmo, nunca había salido de Argentina, nunca había jugado en primera división, en el fútbol argentino, seguramente el muchacho se va a tomar el primer avión, ahora con la delegación de Peñarol con destino a La Paz, pero bueno, ayer el técnico lo pone, métese contragolpe y por querer darle el pase a Leo Fernández, se pierde el quinto gol del partido, pero insisto, en el minuto 89 patea por primera vez al arco con posibilidades, y lo hizo Guerrero, que para mí entró bien en el partido Guerrero. Sí, eso es evidente, además creo que la actuación más brillante que tuvo fue la de Leo Fernández, es un jugador por ahora muy extraordinario, entiendo que hasta el presidente del Pachuca estaba en el sector de la tribuna, había gente que lo estaba observando, y seguramente se estará arrepintiendo realmente de lo que representa el que vaya a retornar al equipo uruguayo, cuando él pudo también estar actuando en el fútbol mexicano, creo que lo de Leo Fernández ayer fue impresionante, en materia de tiro libre, que acá en la altura si le tiene una muy buena pegada, puede crear también muchas zozobras acá en el estadio Hernando Silva. Lo de Stronger fue deplorable, lo de Stronger fue muy triste, y lo tenemos que reconocer que este Stronger para el fútbol nacional, evidentemente es otro equipo, y en el plano internacional absolutamente no tenemos nada que hacer, porque te reitero, el marcador ha sido muy elocuente, y ojalá realmente un milagro pueda permitir, y además una pésima producción de Peñarol, pueda permitir realmente que el equipo antigrado pueda pasar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores de América. Hoy charlamos con un periodista brasileño, con el cual solemos hablar, sabe mucho del fútbol brasileño, esta noche juega nacional con San Pablo, aquí en Montevideo, y nos decía que Flamengo tomó nota de lo que hizo Peñarol con el 10 Stronger, más allá que para mí, y lo digo con mucho respeto, y hasta con un cierto atrevimiento, porque tú conoces mucho más que yo del tema, para mí Bolívar tiene otra consistencia, que no la tiene el 10 Stronger, no sé, me da la sensación que es un equipo más fuerte que el 10 Stronger, pero que Flamengo miró mucho lo que hacía Peñarol anoche, frente a 10 Stronger, en el llano, para marcar una diferencia de goles muy pero muy importante, ¿qué opinan o qué piensan en lo previo al partido precisamente de Bolívar con el Flamengo? No, eso es evidente, eso es evidente, Flamengo sabe que también, aunque el partido que se jugó en el Estadio Hernando Siles, terminó cayendo derrotado por dos tantos contra uno, en un buen segundo tiempo del equipo del Flamengo, es decir, fue un equipo brasileño que pese a tener un equipo mix de jugadores realmente importantes con algunos juveniles, marcó realmente un buen partido en Miraflores, y la diferencia se radicó fundamentalmente en el cotejo de ida, donde el 4 a 0, también que en esa oportunidad le ganó el Flamengo al Bolívar, Bolívar fue avasallante, Bolívar tiene problemas en la última línea, y eso lastimosamente no lo ha podido solucionar, no ha encontrado una pareja central realmente de hombres importantes en la última línea que vayan a representar garantía para el cuadro celeste. Hoy van a jugar los dos hermanos sagredos, van a ser los dos volantes laterales, y va a jugar un brasileño Anderson de Jesús, y el uruguayo Orihuelas, y se espera realmente que puedan ser los hombres importantes en cuanto a la tarea defensiva. Al medio uno entiende que Justiriano va a estar presente, después va a estar Granel, un español que tiene 35 años y no sabemos por qué ha retornado al fútbol boliviano tras una primera incursión también en Bolívar, que no ha sido de las más satisfactorias, y estará Justiriano, y a ellos va a acompañar Ramiro Vaca. Sabio podría ser el atacante, y hay un delantero brasileño que recién ha llegado, quien va a ser el hombre de punta, el hombre que va a buscar los goles para el equipo académico. Pero lo cierto es que hay preocupación también en el ámbito de Bolívar, porque uno entiende que siempre los equipos brasileños están para ser finalistas de la Copa Libertadores de América, y pese a las lesiones que en este momento tiene el equipo del Flamengo, 12 jugadores lesionados, más uno que tiene suspendido, pero tiene equipo de abasto para poder seguramente realizar una buena performance frente al cuadro académico. Todo va a depender de un ordenamiento táctico que tenga el señor Robato, el entrenador del equipo, porque eso va a ser fundamental en un encuentro que en 90 minutos pueden ser determinantes también para las aspiraciones de Bolívar. Vamos a ver si Bolívar presenta un equipo más ordenado, tiene un arquero también de mucha jerarquía como es Lampe, que ha actuado en el fútbol argentino en los últimos tiempos, y si todo ese peso que enmarca varios jugadores de selección boliviana y lo que realmente es sabio, que es un hombre muy interesante en el medio sector, pueden coadyuvar realmente a una derrota que sería realmente muy gratificante por la mínima diferencia, o en su caso sacar un empate, pero si el marcador es amplio, también se le va a poner cuesta arriba acá en el Estadio Hernando Siles enfrentar a los brasileños. Bueno, Peñarol está viajando en vuelo charter el domingo por la noche y va directamente a La Paz. De alguna manera, hoy charlábamos con el técnico de Peñarol, con Diego Aguirre, Peñarol hace algo bastante diferente a lo que normalmente se hace por parte de los equipos uruguayos que solían subir a La Paz el mismo día del partido. Mira, eso no es tan nuevo, porque los equipos argentinos casi virtualmente vienen con 48 horas de anticipación acá a la ciudad de La Paz. La selección argentina, por ejemplo, que nos ganó en Miraflores, vino también con 48 horas, trabajó en el Estadio Rafael Mendoza Castellón y después, bueno, enfrentó al equipo nuestro y nos ganó con ese marcador que fue elocuente. Hoy casi los equipos del exterior llegan con 48 horas, se acomodan fundamentalmente acá en la zona sur el Estadio de Stronger es el que sirve habitualmente, seguramente en el caso de Peñarol irá a entrenar a Nanta, que es un escenario deportivo que tiene Bolívar, un complejo deportivo de primerísimo orden, eso sí, no sé si la gente de Peñarol habrá establecido algún diálogo con la gente de Bolívar, pero uno entiende que si va a ese complejo deportivo realmente une todas las condiciones que necesita un equipo profesional y no va a tener mayores inconvenientes después de tener que subir al Estadio y afrontar el partido y afrontar el partido de vuelta el próximo miércoles. Muy bien, Ramiro, te agradecemos mucho la gentileza, gracias por tu generosidad y gracias por permitirnos este contacto, te mandamos un cordial saludo y bueno, estaremos ahí la próxima semana a la espera de lo que pase con Peñarol y The Strongest y atentos hoy a lo que suceda también con el Bolívar y con el Flamengo. A la orden, Julio, lo único que quisiéramos es que nos confirmen a qué hora es el vuelo porque estaremos nosotros esperándolos allá en la terminal aérea del Alto y para tener todas las repercusiones que va a representar la llegada del equipo Mirasol y tener un contacto permanente con ustedes. Es un vuelo charter, te lo confirmamos en las próximas horas los compañeros Alberto te lo va a hacer llegar concretamente a qué hora estará arribando Peñarol a la altura de La Paz para el mismo domingo, porque sale en el domingo por la noche, Peñarol juega el fin de semana, la primera fecha del campeonato clausura, al igual que nacional, así que bueno, posteriormente, como decía hoy Diego Aguirre, viajarán en vuelo charter, pero tranquilo que te lo vamos a hacer llegar como corresponde sin ningún tipo de inconvenientes. Cordial saludo. De acuerdo, un cordial saludo. Un saludo también para ustedes. Muy bien, ahí estaba nuestro colega boliviano Ramiro Camacho. Ramiro Camacho.